Hola, buen día, presidente. José Leveña de Publimetro. En primer lugar, quería preguntarle, ha repetido continuamente que se va a retirar, que se va a ir a Palenque, pero me gustaría saber si a usted le gustaría aprovechar su figura, el humanismo mexicano que ha transmitido a todo el país para conseguir reformar las instituciones internacionales. Lo digo porque venimos de un periodo en el que hay guerras, en el que hubo una cumbre de paz en Suiza, que México no firmó porque dicen que dos no hablan si uno no quiere o dos no riñen si uno no quiere. Venimos también de una cumbre en Astana con países de Asia, una cumbre de la OTAN en Washington, donde se ha hablado de más armas, más armas para Europa. Entonces, me gustaría saber si en ese retiro que va a tener usted, si va a sacar tiempo para poder hablar con gobiernos internacionales o con instituciones internacionales para que se reformen estas instituciones. Bueno, yo me retiro por completo. No voy a tener ninguna actividad pública, política. No voy a asistir a ningún evento ni en México ni en el extranjero. Ya terminé mi ciclo. me han estado invitando para asistir a foros en otros países, para visitar otros países una vez que yo termine, pero no voy a participar. Agradezco mucho las invitaciones, desde luego le agradezco mucho el deseo de que nos sigamos viendo con nuestros paisanos, que nos queremos tanto. Hay mucha gente que me quiere como los quiero yo, pero ya llegó el tiempo del retiro, termino mi ciclo, lo he dicho muchas veces, y me voy a jubilar muy contento porque el país está en pleno crecimiento. Es excepcional la presidenta electa que va a convertirse en presidenta constitucional en dos meses. Es una garantía para la continuidad de la transformación en México. Las cosas no solo van a seguir igual, sino según mi proyección, mi estimación, mi cálculo, van a mejorar para todos los mexicanos. Hay condiciones inmejorables para que México continúe creciendo y sobre todo que cada vez haya más bienestar en nuestro pueblo para tener una sociedad mejor. Estoy seguro de eso. No veo nada que pueda impedir el avance, el crecimiento, el progreso con justicia, que se siga llevando a cabo la modernidad de México desde abajo para todos. Y me voy muy tranquilo. En lo internacional, yo estoy seguro que dirigentes de distintos países países van a seguir participando para conseguir que haya más armonía, más cooperación, paz, justicia en el mundo, que vaya creándose, haciéndose realidad la fraternidad universal. Como ideal, como bella utopía, que nos unamos cada vez más, que no haya confrontaciones, que no haya guerras, que haya progreso con justicia, que no haya tanta desigualdad económica, social y social y social. Hay más de mil millones de seres humanos que sobreviven, y esto cuesta mucho trabajo aceptarlo, y desde luego es muy triste, sobreviven con un dólar diario, mientras una minoría sigue y sigue y sigue acumulando riquezas. Ve uno las listas de los multimillonarios del mundo y cada vez tienen más y más y más, pero hay al mismo tiempo mucha pobreza en el mundo. Por eso la migración, por eso la violencia, por eso otros males, de modo que sí tiene que haber una renovación en la política internacional. Los organismos internacionales se tienen que reformar, desde luego la OEA, en lo que corresponde a América, y la ONU es importantísimo que la ONU se active, permanece muy inactiva, solo actuando en la formalidad, sin tener realmente un papel importante, protagónico, en evitar que haya conflictos, en evitar que haya tanta desigualdad, en evitar la violencia, no está a la par de lo que está sucediendo en el mundo. Se ha quedado rezagada la ONU, está en la retaguardia, ya cuando actúan es porque ya estallaron los conflictos y una vez que están los conflictos no se manifiestan con firmeza, con autoridad, hay que cambiar el sistema de los vetos. No es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU esté manejado por cinco naciones y que no se pueda tomar ningún acuerdo de manera abierta donde participen todos los países con sus representaciones, porque con uno de los cinco que vete ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, está convertida la ONU en un cero a la izquierda, en un florero, en un adorno y además se trata de un aparato burocrático, oneroso, porque cuesta muchísimo mantener toda esa organización. Tienen oficinas para todo, pero no hay resultados. Hay oficinas de la ONU en todo el mundo para todo, para la alimentación, para los derechos humanos, para el medio ambiente, para la seguridad, para la paz, de todo tipo. Y no hay resultados, no es posible que no se pueda crear una comisión para conseguir la paz en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No es posible que, desgraciadamente, hayan perdido la vida más de 30 mil seres humanos en la confrontación en Gaza. Y se continúe agravando todo y no haya iniciativas para resolver los problemas o que los actos más importantes en lo internacional sean las reuniones de la OTAN para reforzar la política armamentista, lo que Rusia y China y Corea y otros países se estén agrupando también con el mismo propósito. ¿Y dónde está la solidaridad internacional con los pueblos? Entonces, yo espero que las cosas mejoren en el mundo. Tengo mucha fe de que no va a agravarse la situación. No creo que vaya a haber otra guerra mundial, no creo eso, porque soy creyente de la paz en el mundo y le tengo mucha confianza al noble oficio de la política, que se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Entonces, yo ya termino, pero van a quedar muy buenos dirigentes en todo el mundo. Yo sí recomendaría que ya se hiciera a un lado la formalidad, que sí está bien la diplomacia, pero que hay que hablar con más claridad y tomar en cuenta lo que está sucediendo, no soslayar los problemas, enfrentarlos y que haya más actividad, menos reuniones, convenciones, encuentros, menos formalidad y más acción. para que tengamos una convivencia en armonía en todo el mundo.